Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Les saluda su amigo y pastor, Isaí López Hipólito, desde la Ciudad de México. El día de hoy estudiaremos nuestra sección del día viernes 30 de julio para estudiar y meditar. Cuando las perezas de su trabajo es rudo, cuando se quejan de dificultades y pruebas, cuando digan que no tienen fortaleza para resistir la tentación, especialmente que no pueden vencer y no pueden vencer la impaciencia, que la vida cristiana es una tarea penosa. Estén seguros de que no están llevando el yugo de Cristo, están llevando el yugo de otro maestro. Se necesitan vigilantes, constantes y devoción fuerte y llamantes, pero ellas vederán naturalmente cuando el alma sea preservada por el poder de Dios mediante la pena. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres valibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acuda con Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor brota en el corazón. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza que continúa y es serena. Toda carga se hace liviana, pero el yugo que impone Cristo es fácil. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda en la que ésta parecía sumida en tinieblas se convierte en un brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es caminar a la luz, así como Cristo está en la luz. Fe y obras. Página 38 y 31. Que el Señor te bendiga. Ha sido un privilegio poder estudiar la lección de esta semana. Y estoy seguro que también la pudiste reflexionar, pudiste reflexionar en todo. Que Dios te bendiga y disfrutemos en la compañía de un Dios poderoso. Bendiciones.